Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal Mundo Gel. Hoy estoy muy contenta porque os quiero enseñar qué tal me ha salido el queso mozzarella vegano que he probado a hacer de la receta de Nutririana. Os dejo su enlace abajo en la caja de información porque es una chica estupenda que hace unas recetas increíbles. Además, está estudiando nutrición y controla muchísimo. Quería probar a hacer esta receta porque cuando la vi la pinta era increíble y pensé, es imposible que quede tan bien en casa. Pues sí, queda igual. Así que os explico ahora cómo lo hice yo, cuál ha sido mi experiencia y así también a ver si os animáis a probarlo vosotros y vosotras. Quedaos y os lo cuento. Para preparar nuestra mozzarella vegana vamos a usar 200 gramos de anacardos que habremos dejado en remojo al menos 8 horas. Yo suelo dejarlos de un día para el otro porque así están bien tiernos. Luego usaremos 335 mililitros de agua, un par de cucharadas soperas bien colmadas de levadura nutricional, dos cucharaditas de postre de cáscara de exilio que será lo que nos aportará la elasticidad a nuestro queso, el jugo de medio limón grande y luego los probióticos. Podéis usar un sobrecito como este que tiene unos 3 gramos y si no, un par de cápsulas. Esto será lo que hará que fermente y tenga el típico sabor que nos recordará al queso. En primer lugar vamos a procesar los anacardos que ya están bien tiernos junto al zumo de limón y un par de cucharadas bien colmadas de levadura nutricional. No os olvidéis agregarle los probióticos. Recordad que pueden ser en polvo como estos sobrecitos, pueden ser en un par de cápsulas. Lo vamos a procesar hasta que nos quede bien cremoso bien cremoso y ahora es el momento de pasarlo a nuestro tarro. Ahora vamos a pasar nuestra mezcla a este tarro de cristal, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar dentro del horno apagado durante 24 horas para que los probióticos vayan haciendo su efecto. Hasta mañana. Bueno, después de 24 horas que hemos tenido nuestro quesito fermentando dentro del horno apagado, vamos a ir con el paso número 2 de nuestro proceso, que será coger un par de cucharadas de cáscara de psyllium y las mezclaremos con 335 mililitros de agua. Un par de cucharadas de cáscara de psyllium y vamos a integrarlo bien. Esto va a ser lo que nos va a dar la elasticidad a nuestro queso. La cáscara de psyllium suelta como un mucílago, una especie de sustancia viscosa que le va a aportar pues esa textura y esa consistencia. A base de ir removiendo, cuando se vaya hidratando y vaya soltando ese mucílago, veremos que nuestro agua va espesando. No sé si lo veis, ya está un poquito más espesa. Vamos a insistir un poquito más y lo vamos a mezclar con nuestro queso. Pasamos el agua con el psyllium a un bol un poquito más grande para que podamos trabajar mejor. Y ahora sí, lo vamos a mezclar con nuestro queso. Ahora poco a poco vamos a ir integrando nuestro quesito con el agua y el psyllium. Para que la masa no se nos pegue a las manos, tengo aquí un bol con un poquito de agua. Me voy a mojar bien las manos. Y yo tengo estas tazas que son muy redonditas y son las que uso siempre para el queso. Podéis usar si tenéis algún bol o algún recipiente redondeado. Veis, si las manos están bien mojadas, no se os va a pegar. La idea es que nos quede una superficie bien lisa para que luego el queso tenga la típica formita de bola de mozzarella. Los vamos a tapar y los vamos a dejar en el frigorífico. Este poquito lo voy a poner en un bote pequeñín que aunque no me quede una forma tan bonita pues lo voy a aprovechar igual. Bueno, ya he sacado de la nevera el quesito, vamos a desmoldarlo. A ver qué tal ha quedado. Venga. ¡Voilá! Mirad, qué pintaza. No me digáis que no colaría como un queso mozzarella convencional. Os digo que queda estupendo tanto en frío como en caliente. Hay que probarlo. No me digáis que no da totalmente el pego y el sabor increíble. En mi cuenta de Instagram os he dejado algunas ideas de cómo usar este pedazo de queso. Bueno, pues ya veis que realmente la pinta es increíble. La textura es alucinante y el sabor de 10. Queda genial tanto encima de una tostada como para hacer una ensalada caprese o para la pizza. Tanto en caliente como en frío. Así que animaos a probarla y me contáis vuestra experiencia. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias.